Tres horas con cuarenta y cinco minutos, si es que se va a contar en la ciudad del Alto, en la UPEA, para hacer procesos con una residencia estudiantil para los estudiantes, sobre todo los que llegan desde las zonas más alejadas. El convenio ha sido firmado esta jornada, pero esto no solo se queda en la ciudad del Alto, también existen proyecciones para otros departamentos. Cuando hay estabilidad, es imposible avanzar, me imagino, en la parte académica, pero también en la parte de seguir mejorando las universidades. Los ministerios de Economía, Obras Públicas y Salud firmaron convenios con la Universidad Pública del Alto para viabilizar en primera instancia el desembolso de 60 millones de bolivianos para infraestructura y equipamiento. Asimismo, se garantizará el acceso a viviendas y trabajos en el área de medicina para estudiantes. Generar un saneamiento del derecho propietario de los terrenos donde se encuentra emplazada toda la infraestructura de la Universidad Pública del Alto, que le pertenecen al Ministerio de Salud, pero que haremos transferencia definitiva de esos terrenos para que la UPEA tenga siempre la certeza de que esa propiedad quedará para la universidad. Los 60 millones de bolivianos corresponden al 35% del monto acumulado que tiene la universidad como parte del financiamiento que percibe del Estado. El convenio que firmó la Cartera de Obras Públicas con la UPEA pretende facilitar a los estudiantes el acceso a viviendas para brindarles mejores condiciones y que estos puedan concluir sus estudios. En todo caso, estamos empezando este proyecto. La UPEA tiene que proporcionarnos los terrenos. Obviamente tienen que estar saneados por muchas condiciones. El compromiso del Ministerio es que va a hacer los proyectos, va a establecer una normativa, un reglamento en coordinación con la UPEA para ver quiénes van a ser los beneficiados. Otro de los convenios también viabiliza el trabajo coordinado entre la Cartera de Salud y la UPEA para regularizar el derecho propietario de los predios en los que se encuentra emplazada la Casa de Estudios.